Los días pasan y yo me siento sin darte un beso como uno más Cada mañana hago el intento para olvidarte, pero que falta Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie Que alguien me diga como se olvida, como se arranca para siempre Un amor del corazón, que alguien me ayude y se me hace urgente Ando buscando entre la gente quien me quite este dolor Busco a alguien que me quiera por siempre Que me acepte en realidad como soy Que sea alguien que me dé su cariño La que sea, venga a mí por favor Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie Que alguien me diga como se olvida, como se arranca para siempre Un amor del corazón, que alguien me ayude y se me hace urgente Ando buscando entre la gente quien me quita este dolor Busco a alguien que me quiera por siempre Que me acepte en realidad como soy Ese alguien que me dé su cariño La que sea, venga a mí por favor Que alguien me diga como se olvida Como se arranca esta pena de amor Como se sana una herida Que alguien me diga como se olvida Alguien que salve mi alma Y borre el recuerdo que me castiga Que alguien me diga como se olvida La que sea, venga pronto Como se olvida que me lo diga Que alguien me diga como se olvida Que alguien me diga como se olvida Ese alguien que me quiera me comprenda Que me entienda y ponga luz a mi vida Que alguien me diga como se olvida Como borrar ese nombre de mi pasado Para que no me persiga Que alguien me diga como se olvida Que alguien me diga como se olvida Eso Tú eres una bendición No tengo duda de mi devoción Mirándote a los ojos se responden mis porqués Me inspiran tus palabras y mi casa Es tanto fiel que tierno amor Mi devoción Viniste a ser mi religión Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Que vivan los momentos En tu boca y en tu cuerpo Mujer Valió la pena Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado nena Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena 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 Lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado nena Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Te veo y me convenzo Que tenías que llegar Después de la tormenta Que en tu pecho puedo anclar Y ser más yo De nuevo yo Y por bandera Mi ilusión Y mira si te quiero Que por amor me entrego Que vivan los momentos En tu boca y en tu cuerpo Mujer Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado nena Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado nena Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Que has dejado justo en mi Te has dejado justo en mi Te has llevado la ilusión De que un día tú serás solamente Para mí Para mí Para mí Muchas cosas han pasado Mucho tiempo fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no nos queríamos No, ya no nos queríamos No, no Y ahora estás Tú sin mí Y que hago con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú serás solamente para mí O para mí O para mí O para mí Y ahora estás Como ha llenado tu interior Y por eso es que te vas Alejándote de mí Sin mirar hacia atrás Hacia atrás Pero yo corazón Entendí En el tiempo que pasó Que no nos quedaba allá La locura de este amor De que un día sí se fue Y jamás nunca volvió Oh, no Y ahora estás Tú sin mí Y que hago con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú serás Solamente para mí Nunca más volvió Nunca más volvió Nunca más volvió El corazón Qué dolor Nunca más volvió Mamacita Vuelve ya Nunca más volvió ¿A dónde, a dónde estará? Por la esquina Del viejo barrio Lo vi pasar Con el tumbao Que tienen los cuapos Al caminar Las manos Siempre en los bolsillos De su gabán Pa' que no sepan En cuál de ellas Lleva el puñal Usa un sombrero De ala ancha De medio lado Y zapatillas Por si hay problemas Salir volao Lentes oscuros Pa' que no sepan Que está mirando Y un diente de oro Que cuando ríe Se ve brillando Como a tres cuadras De aquella esquina Una mujer Va recorriendo La acera entera Por quinta vez Y en un saguán Entra y se da Un trago Para olvidar Que el día Está flojo Y no hay clientes Pa' trabajar Un carro Un carro pasa Muy despacito Por la avenida No tiene marcas Pero todo sabe Que es policía Pedro Navaja Las manos Siempre dentro El gabán Mira y sonríe Y el diente de oro Vuelve a brillar Mientras camina Pasa la vista De esquina a esquina No se ve un alma Está desierta Toda la avenida Cuando de pronto Esa mujer Sale del saguán Y Pedro Navaja Aprieta un puño Dentro del gabán Mira pa' un lado Mira pa'l otro Y no ve a nadie Y a la carrera Pero sin ruido Cruza la calle Y mientras tanto En la otra acera Va esa mujer Refunfuñando Pues no hizo pesos Con que comer Mientras camina Del viejo abrigo Saca un revolver Esa mujer Iba a guardarlo En su cartera Pa' que no estorbe Un 38 Smith & Wesson Del especial Que carga encima Pa' que la libre De todo mal Y Pedro Navaja Puñale en mano Le fue pa' encima El diente de oro Iba alumbrando Toda la avenida Hizo fácil Mientras reía Mientras reía Tuñale un día Sin compasión Cuando de pronto Solo un disparo Como un cañón Y Pedro Navaja Solo un borracho Solo un borracho Con los dos muertos Se tropezó Cogió el revólver Al puñal Los pesos Y se marchó Y tropezando Se fue cantando Desafinado El coro que aquí les traje Y da el mensaje De mi canción La vida La vida te da sorpresas Sorpresas Te da la vida Ay Dios La vida te da sorpresas Sorpresas Te da la vida Ay Dios Pedro Navaja Matón de esquina Quien a hierro mata A hierro termina La vida te da sorpresas Sorpresas Te da la vida Ay Dios Mariate pescador Pa'l anzuelo que tiraste En vez de una sardina Un tiburón Encachaste La vida te da sorpresas Sorpresas Te da la vida Cuando lo manda el destino No lo cambia Ni es más bravo Si me asiste pa' martillo Del cielo Te caen los clavos La vida te da sorpresas Sorpresas Te da la vida Ay Dios En barrios de guapos Cuidado en la acera Cuidado camaraje Que no corre vuela La vida te da sorpresas Sorpresas Te da la vida Ay Dios Como en una novela De casca El borracho Doblo por el callejón La vida te da Ay 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 Pachamá 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 I will only be in your way So I'll go But I know I'll think of you Every step of the way And I will only be in your way And I will always love you And I will always love you Will always love you That is all I'm telling you That is all I'm telling you We need So goodbye So goodbye We both know We both know I'm not what you need And I will always love you I will always love you I hope I hope That is you kind And I hope You have all you Love And I will always love you And I will always love you But I will always love you And I will always love you And I will always love you I will always love you And I will always love you And I will always love you And I will always love you Te propongo que regreses Sin preguntas ni reproches No me importa si el amor fue tu equipaje No me importa tu pasado Solo quiero tu presente Te propongo simplemente Que seas mi manantial O mi paso de la suerte Te propongo simplemente Escaparnos para siempre A otro mundo diferente Te propongo simplemente Que seas mi terruño Y buena suerte Te propongo simplemente Que seas mi estrella Quería mi camino Te propongo simplemente Que vivas conmigo Que seas mi mujer para siempre Ay, 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 cuánto te extraño Ay, ay, lo reconozco Me haces falta Me haces falta Ay, ay, quisiera amarte Hasta alcance a Dios Ay, ay, si tú no vienes Iré a buscarte Iré a buscarte Ay, 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 al fin del mundo Si es necesario para verte Te propongo Simplemente Que vivas conmigo Que vivas conmigo Que seas mi mujer Para siempre Me enamoré De una persona ideal Pero la vez Se tuvo que ir Ay, es el dolor Que desgarró Toda mi alma y corazón Para vivir De los recuerdos De ese amor Cuanto agarrados De la mano En el parque nos besamos Y las lágrimas caían En los pétalos De rosas Y tristemente Me dijiste así Me tengo que ir Y no es por mí Contigo está mi corazón Todo el amor De mis entrañas De mi pecho Y de mi alma Algún día Volveré a estar aquí Me tengo que ir Así es la vida Y tiene desilusión Señal de amor Y hay esperanza Cuando se quiere Con el alma Al prójimo Que Dios Te puso allí Llegó tu amor Que no empezó Lo ideal Pero vivir Se tuvo que ir Ay, es el dolor Porque había en su vientre Un niño estaba presente Y en sus cartas Me decía Que alguien perdería la vida Y tristemente Me escribió así Me tengo que ir Y no es por mí Contigo está mi corazón Todo el amor De mis entrañas De mi cuerpo Y de mi alma Todo el fruto De este amor Te queda aquí Me tengo que ir Se tiene amor Y hay esperanza Cuando se quiere Con el alma Al prójimo Que Dios Te puso allí Allí Y hay esperanza Y hay esperanza Y hay esperanza Y hay esperanza Me tengo que ir Me tengo que ir Y no es por mí Contigo está mi corazón Si te quiero con el alma Me tengo que ir Porque tienen que separar Contigo está mi corazón El amor El amor De mis entrañas Y hay esperanza Y hay esperanza Ya no estarás más En mi vida Contigo está mi corazón Triste el adiós Triste tu partida Me tengo que ir Me tengo que ir Contigo está mi corazón Y te amaré toda la vida Me tengo que ir Es la verdad Y una pasión Cuando se entregue el corazón Me tengo que ir Y te amaré todo lo sac모 Y te amaré todo lo saco Gracias.